Los ratones son criaturas difíciles, pueden aguantar mucho de las condiciones de vida difíciles y tienen algunas sorprendentes habilidades atléticas. Es por eso que les traigo 15 datos curiosos sobre los ratones. Cosas que no sabías del ratón doméstico. 1. Un ratón come unos 3,6 kilogramos de comida anualmente. 2. Un ratón en promedio deposita 36.000 excrementos al año. 3. Los ratones domésticos no son nativos de América. 4. El ratón no tiene necesidad de beber una sola gota de agua en su vida. 5. Su comida le provee de los líquidos necesarios para sobrevivir. 5. Si bien un ratón llega de vivir dos años en un laboratorio, en estado salvaje su promedio de vida es de apenas 3 meses, primordialmente debido a los depredadores. Gatos, perros salvajes, aves rapaces y serpientes cazan incesantemente a los ratones. 6. Cientos de incendios en casa son provocados por los ratones. 7. Los ratones machos realizan sonidos agudos, una especie de canto, para atraer a las hembras. 8. Los ratones pueden llegar a ser dañinas pestes, que se abaten sobre las cosechas, aparte de que esparcen enfermedades a través de sus parásitos y heces. La motivación primordial que tuvo el hombre de domesticar a los gatos era para que se encargaran tanto de ratones como de ratas. 9. Se cree que el ratón es incapaz de mirar los colores, pero no tiene problemas en distinguir las diferentes graduaciones del gris entre el blanco y el negro. 10. Popularmente siempre se ha asociado al ratón por su gusto por el queso, algo que no es del todo cierto, ya que la mayor parte de los ratones prefieren consumir antes otros alimentos. 11. El ratón doméstico llega a saltar a una altura de 30 centímetros. 12. Existe la creencia común de que los elefantes le temen a los ratones. Probablemente es un mito. 13. Los dientes de los ratones nunca paran de crecer, con una tasa de 0,3 milímetros por día. 14. Los ratones pueden pasar a través de un hueco de 6 milímetros. 15. Los ratones ven con dificultad, por eso tienen los otros sentidos tan agudizados. 15. Los ratones ven con dificultad, por eso tienen los otros sentidos tan agudizados. 16. Los ratones ven con dificultad, por eso tienen los otros sentidos tan agudizados. 16. Los ratones ven con dificultad, por eso tienen los otros sentidos tan agudizados. 16. Los ratones ven con dificultad, por eso tienen los otros sentidos tan agudizados. 16. Los ratones ven con dificultad, por eso tienen los otros sentidos tan agudizados. 16. Los ratones ven con dificultad, por eso tienen los otros sentidos tan agudizados. 16. Los ratones ven con dificultad, por eso tienen los otros sentidos tan agudizados. 16. Los ratones ven con dificultad, por eso tienen los otros sentidos tan agudizados. Gracias por ver el video.